Un joven de 19 años resultó herido de consideración en un accidente de tráfico ocurrido ayer tarde en la carretera vieja de los barrios. Según ha informado la policía local de Algeciras, los hechos ocurrieron sobre las 7 y media de la tarde en el tramo de carretera que discurre entre la prisión de Botafuegos y las obras del nuevo centro de internamiento de extranjeros donde colisionaron una moto y un vehículo. Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil, policía local y servicios sanitarios que atendieron al conductor de la moto que como decimos resultó herido de consideración.